¿Qué quiero para el país? Pues que todo nos vaya bien, que todos cumplamos con lo que tenemos que hacer, con nuestra parte que nos toca para mejorar el país. Hola, mi nombre es Alejandro Montes de Caflores y soy capacitador asistente electoral en la Ciudad de México. Mi trabajo consiste en notificar a los ciudadanos insaculados, sensibilizarlos, explicarles el proceso que van a llevar a cabo como funcionarios de casillas, acompañarlos en todo momento y llevar a buen puerto este proceso. Porque aquí se trabaja de lunes a domingo y a la hora que la ciudad no tenga disposición, yo he capacitado a gente un domingo a las 10 de la noche y ahí estamos, al pie del cañón. Pues mi rutina empieza a las 7.30 de la mañana, me levanto, me doy un baño, desayuno, me pongo el uniforme y salgo con todas las ganas de trabajar. En un día normal de 10 horas de trabajo, tocamos alrededor de, en promedio de 40, 50 puertas. Pues que se den el tiempo de, por lo menos, escucharnos, de saber qué es lo que es el proceso electoral, antes de tomar la decisión de no participar. Pues mi sueño es, primero que nada, que se arregle la situación del país, la sanitaria. Ah, pues que gracias por recibirnos, por escucharnos y más que nada por participar en este proceso, porque esa es nuestra función, notificarlos, explicarles el proceso y que participen.